www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Anaga Viva Espacio Cultural es un espacio de encuentro en esta zona fantástica de Anaga, dentro del Parque Rural. Lo hemos localizado este año en tres localidades, Carbonera, Chinamada y Taborno. Y la colaboración entre el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos, tanto de Santa Cruz como de La Laguna, ha posibilitado que podamos encontrarnos aquí un grupo grande de gente entre los tres espacios, entre los tres territorios, donde la actividad cultural sea la que une las vivencias de este pueblo, que es Anaga, con su idiosincrasia, con su forma de ser, con su personalidad. Desde el Cabildo estamos muy contentos por la organización, por cómo están saliendo los eventos. La realidad es que mucha gente ha venido, está participando, incluso desde otros municipios de la isla, para apoyar a la gente de Anaga. Y confiamos que este es un proyecto que nace hoy, que nace aquí, pero que justamente va a desarrollarse durante todo el año. No es un festival, es un espacio en el que traeremos más actividades culturales a Anaga, vinculando la tradición que se vive aquí, en este territorio, con las propuestas contemporáneas que vienen desde fuera de la propia Anaga. Para el Cabildo es un honor haber comenzado, porque es un proceso participativo el que hemos hecho, en el que todos los vecinos se han involucrado, de casi todas las asociaciones de vecinos del propio Parque Rural, y seguiremos trabajando con ellos para que nos cuenten su forma de ver la cultura, cómo entienden los procesos culturales, cómo podemos ayudarles en esos procesos artísticos y construir entre todos este espacio cultural que es Anaga Viva. Yo llevo más de 30 años, empecé muy joven, por necesidad, porque tuve que hacerlo, no me quedé sin madre, y tuve que hacerlo a los 14 años. Y ahí ha seguido, pues mis padres y mis abuelos tenían ganado, y yo he seguido con esta latina. Toda la vida ha sido con ganado, con vacas en Chinamada, que yo soy de Chinamada, y las cabras aquí, toda la vida ha seguido con los animales. Pues este tipo de entividades me gusta de que los hagan, reconocen lo que hemos vivido toda la vida, en Chinamada, en Calvonera, Chinamada, Tagorno y todas estas zonas, y esto es una cosa que se debe dar a conocer, porque mucha gente vivimos lo mismo en la laguna, que en el puerto, que en muchos sitios, y no conocemos Anaga. Y Anaga es muy bonita, es muy sana, es muy sana. Muchas gracias. Le gusta fuerte, ¿eh? El pego es fuerte, mira, le gusta. Me llamo Priscila, vamos a dar un paseíto hoy, los voy a acompañar desde Las Carboneras a Chinamada. En el paseíto vamos a descubrir algunas de las tradiciones de la zona, vamos a tener algunas sorpresas. ¿Saben cómo se llama el último de la fila? El que va en un grupo de San Juan Luis, en el día en Coba. ¿Saben cómo se llama el último de la fila? Yo soy la más vieja de Chinamada, y esto me ha gustado a mí mucho, porque ha venido mucha gente, y hemos entretenido, hemos estado entretenidos, y aquí nos gusta a todos, porque la esquina Madero les gusta mucho la Parlanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, soy un vecino más de este entorno, de Danaga, de Las Carboneras, hasta a bordo de Chinamada, que somos casi como uno. Y la verdad que me estoy encantado de que haya este tipo de actividades aquí, porque, bueno, no solo permite a la gente, digamos, de fuera, tanto de Tenerife como extranjeros, permite, digamos, conocer la cultura canaria, y la gastronomía, el arte, el canto, en un entorno como es este, como es Anaga, sino que para la propia gente de aquí es maravilloso poder, al lado de su casa, poder acceder a toda esta cultura que, desgraciadamente, bueno, normalmente no tienen acceso, o no es tan fácil, o no tenemos el contexto, es más difícil para ellos, pero, bueno, creo que es fantástico, la verdad. Creo que es bastante enriquecedor para la zona, y, bueno, la verdad que es una iniciativa que me gustaría que se repitiera más, bastante más a menudo. Este tipo de actividades me parece muy bien, muy bonito, y esto se debería hacer todos los años aquí, porque una cosa le da mucha vida a Anaga, y es lo más bonito que podemos tener aquí, ha estado muy bien, muy organizado, y todo una maravilla. Entonces, una vez abrimos la platina, pues salen todos esos aromas, sea de la vainilla, sea de la mantequilla que hicimos con el ajo y con la nuez moscada, y todo... sea de la paradise por el ajo y con la ruler si quieres ser preso, eso no está todo mundo undro, porque no está todo сидiendo de Barcelona... campiisco esto la planta, claro que no hay nadie, le tiré en quien no dio nada... ¡して tem greateruma ya! Fan, la llama... fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.